Siempre lo lograbas Dame tu calor, nena, no me dejes ir Tú ya me atrapaste, lo lograste fin Así eres tú, también, si eres tú Muy bien, si eres tú, la carne tiene así Cuando, cuando fue, nena, que te empecé a querer Cuando me atrapaste, nena, con suerte yo corrí Así eres tú, muy bien Cuando se querés tú, si eres tú, la carne tiene así Dame tu calor, nena, no me dejes ir Tú ya me atrapaste, lo lograste fin Así eres tú, muy bien Yo sé que eres tú, así eres tú La carne tiene así Muy bien Muy bien Esa cara tú Ah, no, esa cara tú Tú, 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 tú Hasta me quieras y Sí, 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 sí Esa cara tú Hasta me quieras y Gracias.